...todo lo que ellos han hecho en la vida por nosotros, ¿no? Los otros días, cuando estábamos en la quesita de Joaquín y Ancha, alguien nos mandó, ¿se acuerdan esta cartita? Y dice, el relato de las manos, ¿eh? El abuelo que se quedaba mirando las manos, y el abuelo lo reí y me decía, abuelo, ¿estás bien? ¿estás bien? Sí, yo estoy bien. Se quedó tan calladito y se quedó mirando las manos. Entonces el abuelo empezó a aportar lo que significaban las manos. Y el que habían hecho esas maritos, que empezaron con el dedo gordo adentro de la boca, cuando solo se hicieron, ¿vieron? En el vientre matando, ¡plum! Entonces dice, abuelo. Tanto que algunos de los pequeños hacen, lo toman al dedo como al supeque. ¿Conocen gente, no? Sí, con dedos, no entiendo. Todavía no quieren salir del vientre matando. No sé por qué, ahora, ¡plum! Se meten el dedo abajo. Los chiquititos, ¿se le dieron un poco? Los chiquititos de la vientre matando, No, no. Mucho menos la... ¿Escografía? 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 Ah, ya, escografía. ¿Y están los chiquititos? No, no. Pero desde ese momento uno se reconoce en la mano, el valor que tiene la mano como obra de nosotros. Y si querés, siguen analizando lo que han hecho las manos a lo largo de la historia, el abuelo tendría muchos recuerdos. Muchos recuerdos. Y dice que el nieto, la nieta, no sé qué, el primer carta dice que nunca más. Ella, después dio sus manos de forma así, como, dice ahí, ¿eh? Hasta pasaba con las manos, porque no tiene que ser. No tiene que ser, no. Y cuenta que dice que no las tiene a las manos. Pero las obras, sí. Las manos significan la extensión de las obras. Y cuando honra a una persona mayor, no lo honra porque es sano, o porque es bueno, o porque no es resojó, o porque no es quejoso, o porque es un abuelo tierno y dulce, es cariñoso y comprensivo, ¿eh? Hay de todo entre los abuelos. Y hay de eso también, y hay de esas también, y hay de la brava. Y de todos los abuelos, ¿no? Pero entonces uno no ama a los abuelos, porque son de tal manera, sino que los ama por su historia y por lo que han hecho en nuestra vida con nosotros. Hoy me decían, conversando acá, que algunos son de Santanita. ¿Quiénes son de Santanita? Acá pueden lanzar a la mamá, y si hay algunos de Santanita, que han venido de Santanita alemán. ¿Eh? Ah, muy poquito. Así es de hoy, ¿no? ¿Ves? Y bueno, eh, recordando la fiesta de Santanita, ¿conocen todos ustedes? ¿No conocen todos ustedes? Entonces lo conocen en el río, ¿ustedes? Digo ayer, ¿no conocen todos ustedes? ¿Dónde quedan Santanita? ¿Qué más importante es no ser un lugar? Ah, es un poquito más chico, tendrán que mirar ahí. Pero, esa es la cuna ahí donde se juntaron los alemán y es el lugar donde más vocaciones aserdotables, religiosas y misioneras han surgido para la iglesia, en proporción, ¿no? Pero mucho más, tanto que tiene un premio de paz. Así que hoy vamos a ir a la casa de Santanita también, nosotros. Pero estamos festejando también a esos abuelos que todas las semanas dicen, en vez de quedarse en su casa mirando los tígles o mirando cómo se arregló el tema del fútbol para que rígale concienda de vuelta, digamos, ¿está empezando? Y se van a la casa de otros enfermos que están más enfermos que ellos. Y van a retar. Esos grupos se llaman de cortiniana y se van como arrugando despacito y qué hermoso que es seguir creciendo para que uno pueda dar, es decir, en la unidad, en la oración, vamos a hacer cosas muy buenas hasta el final de los días. Hasta el final. Muchos cuentos hay sobre el tema de los que viven. ¿Se acuerdan del de la taza ese? Del abuelo que rompía todo porque temblaba todo, ¿no? Y el... Entonces el hijo lo retaba, lo repite, lo repite todo, lo repite todo. Entonces un día le compró una... lo sacó de la meca, me lo ensuciaba, le puse una mejita aparte y le compró un plato de madera. Madera plastificada. ¿Ven? Cosas que se caían y no lo rompieron. En un momento se levanta el hijo de este hombre, el chiquito, y se escapa, se va a hacer. Y entonces empezaron a buscarlo a donde estaba y de repente sintieron que iba ¡tom, tom, tom! y fue lo que estaba en el galpón el chiquito. ¿Qué estaba haciendo en el galpón? Dice, ¿qué estaba haciendo? Se iba a buscar ¿dónde estaba? Y padre dice, estoy haciendo un plato para cuando vos te hagas miedo. ¿Ven?